La sede del poblado del ITM corresponde a una estrategia que tenemos de mayor cobertura en la ciudad, alcanzar poblaciones que en este momento no corresponden a un alto número con el ITM y queremos alcanzarlo en primera instancia con la educación continua. Tenemos toda una oferta para este sector de la ciudad con el que queremos embebernos allí y que el ITM siga interviniendo realidades, siga en esa construcción de historia de ciudad desde este sector que es el poblado. Lo primero, darles la bienvenida al sur de la ciudad de Medellín y del Valle de la Burrá. Nuestra gran institución universitaria ITM, por demás, galardonada con el Mercurio de Oro el año pasado por Fenalco Antioquia, la máxima distinción que damos aquellas entidades e instituciones que hacen un excelente trabajo por el aporte del desarrollo educativo, social y económico de la región. Y llegar al sur de la ciudad, al sector del poblado, es de trascendental importancia. Es dejar una bandera muy en alto en un sector, reitero, no solo de Medellín, sino del Valle de la Burrá, del área metropolitana, que tiene un gran desarrollo, pero que necesita fortalecer mucho más la educación en esa zona de influencia, donde tenemos un grupo de personas multitudinario con gran interés, con avidez en recibir los conocimientos, la capacitación, la educación y sobre todo que el ITM la hace muy pertinente para el sector empresarial de las diversas actividades económicas. Damos un abrazo, un reconocimiento, porque nos parece absolutamente estratégico, oportuno y conveniente. Y es una gran inversión que de la mano del ITM, de la Alcaldía de Medellín, traerá grandes beneficios. Así que gratitud perenne nuevamente en nombre del comercio antioqueño, de Fenalco Antioquia y todo el apoyo, porque además también tenemos el gran honor de ser vecinos, de estar en la misma ubicación locativa y eso permitirá consolidar nuestros convenios y alianzas en beneficio del comercio y los servicios de Medellín y el Departamento de Antioquia. Es muy importante porque esta es una zona mixta que, digamos, de alguna manera empieza a tener diferentes empresas, pero que llegan empresas del sector público, insisto, como Telemedellín, como el ITM, a dinamizar la zona, a que haya más gente pasando por estos lugares. A que aumenten las ofertas laborales, para que lleguen también nuevos estudiantes y una zona que la gente, digamos, no conocía mucho a pesar de estar en todo el corazón del poblado, porque es un sector muy industrial, pero que ahora se viene transformando y que estamos seguros que el ITM va a ayudar mucho a esa transformación con la llegada de sus programas y con la llegada de diferentes estudiantes a esta zona de la Comuna 14 del Poblado. Gracias. 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 Gracias.